Bien, se dio la partida en la tercera carrera del programa, ligero retraso para el 1, el caballo Gigi Seraf queda en último con el ejemplar Don Ale, Gran Coco por la parte de afuera y Tumbao, Gran Coco a dominar a Tumbao por medio cuerpo, Ray Paula el tercero, Crash Corp en el cuarto lugar, el McLon quinto, luego con el caballo nevado se recupera Gigi Seraf, se quedó el 2, Don Ale en el último lugar, en la segunda carrera del programa domina por dos cuerpos el caballo Gran Coco, Gran Coco en 22, 2 los primeros 400, Tumbao corre en el segundo puesto, Crash por dentro, viene a la lucha junto con el por la parte de afuera, el caballo Ray Park, luego está corriendo el McLon, más atrás Gigi Seraf, posteriormente Don Ale, el tornillo nevado anda en el último lugar, invariable las posiciones con Gran Coco dominando a Tumbao, Gran Coco en punta, cuerpo y medio de ventaja, Ray Park pasa al tercero ahora, en el cuarto quedó el caballo Crash, en el quinto el McLon, sexto Gigi Seraf, en 45 los 800, pasó Tumbao, de Viaque, el número 4 a dominar la carrera, Tumbao por un cuerpo ahora, dos cuerpos, Gran Coco mantiene el segundo, Ray Park tratará de acercarse por la parte interior cuando se aproximan ya a la última curva, entran a la recta de Tracte B, la emoción de ganar, Tumbao dominando la carrera, Ray Park pasó al segundo, Gran Coco quedó en el tercero, Crash, 192, el parcial en 1200 metros, dominando Tumbao, Tumbao con dos cuerpos y medio, Tumbao, Ray Park corre en el segundo, Tumbao domina, Ray Park en el segundo lugar, 100 metros para la llegada, les gana el 4 el caballo Tumbao, y ganó el 4 el caballo Tumbao, en el segundo el 8 Ray Park, en el tercero arribó el caballo Don Ale, en el cuarto Crash, en el quinto el McLon, sexto Gran Coco, luego Nevado y último el 1 Gigi Seraf.